Alicante ha celebrado este sábado la vigésima edición del Orgullo en plena campaña electoral, lo que ha sido aprovechado por algunos colectivos LGTBI muy vinculados a partidos políticos en la ciudad para lanzar un mensaje pidiendo el voto para la izquierda para este domingo 23 de julio. Estamos celebrando el 20 aniversario del Orgullo en Alicante, en el 2003 fue la primera vez que se organizó y ya desde hace unos años tradicionalmente se ha convocado ya el Orgullo de Alicante en la tercera semana del mes de julio. Al caer en campaña electoral, que tenemos estas elecciones tan importantes para nuestro país, tenemos que ser más reivindicativos que nunca, más combativos que nunca y alzar cada vez la voz más alta. La celebración va a ser básicamente en base a reivindicación, en base a la lucha de las calles por la defensa de los derechos LGTBI y por los derechos humanos. Partidos políticos como Compromís o Podemos están aprovechando este tipo de celebraciones para politizar los actos y tomar protagonismo, como ya hicieran hace algunos años increpando a los miembros de otros partidos que participaban en el desfile LGTBI. De hecho, estos dos partidos han celebrado estos días actos de campaña bajo la marca SUMAR, donde concurren en coalición, vinculando su acción política a la reivindicación LGTBI y escenificando la libertad sexual entre representantes locales de ambos partidos.